Bienvenidas y bienvenidos al Club Chiquipanda. Hoy tenemos un programa muy diverso. Vamos a hacer deporte, tendremos contenido cultural... ...y también prepararemos una receta muy deliciosa. Empezamos con un reportaje inclusivo. En Navarra tenemos dos campeonas mundiales del patinaje sobre hielo adaptado. Se ha celebrado el Mundial en Londres, Yera ha ganado el oro y Lola la plata. Antes de volar han estado con nosotros, hemos estado en el entrenamiento. Ya son referente para muchos y para muchas. Con esta actuación, Yera Garbisú se llevaba el oro... ...y se proclamaba campeona del mundo de patinaje sobre hielo adaptado. ...en la categoría Junior. Mientras que Lola ha logrado la medalla de plata en la categoría Ladies Nobais. Pues competir en una competición para personas con discapacidad. Muy ilusionada. Mi abuelo que estaba muy orgulloso de mí. Y vamos porque hubo un campeonato virtual en diciembre y quedamos 100 y más o menos... ...pues eso, nos clasificamos para ir. Pero sí que de Junior quedé Primera y no me lo esperaba para nada. Pero bueno, muy contenta. O sea, me hizo muchísima ilusión. Porque al final no sabía mucho el nivel que iba a haber. No tenía mucha idea de... Solo mandé el vídeo y ya está. Pero eso, me hizo mucha ilusión. Antes de hacerlo practicamos un poco el baile y... ...y pues entonces, el día que nos dijeron, vinimos con las mallas y entonces pues nos grabaron. El Club Chiquipanda estuvo en el último entrenamiento antes de viajar a Londres... ...donde recibieron las últimas indicaciones de sus entrenadores. Que nos iba a salir todo muy bonito y que nos quería mucho y que no nos preocupáramos. Manuel nos intenta pues con los movimientos y todo, que vayan muy bien con la música, que chintamos la música. Y Katia es más bien pues para la parte técnica. Y las piruetas y los saltos pues nos los corrige para que nos salga mucho mejor. Pues haciéndolo muchas veces, con mi entrenadora, diciéndome poco a poco lo que tengo que mejorar para que me salga mejor. Lola se puso su primer patín a los cuatro años. Tiene once. Ya era de 16 años, lleva ocho practicando este deporte que tanto le gusta. No sé, yo lo veía en la tele y me encantaba y es que es un deporte súper vistoso al final. Requiere mucho esfuerzo pero al final pues no parece pa' tanto. Porque si lo haces muy bien no parece que hayas hecho ningún esfuerzo y eso yo creo que es lo bonito al final. Toda la parte artística y todo lo técnico que tiene. Parezca o no, es un deporte muy exigente y muy difícil. Han sido las únicas representantes de España en el campeonato mundial. Ya son referentes para muchos niños y niñas. Poco a poco que se pueden conseguir los sueños. Compito con gente pues normativa que no tiene ninguna discapacidad y pues solo eso, que no puedo mover el brazo. Pero al final he llegado hasta aquí sin ninguna diferencia de los demás, sin ninguna ayuda. Y he llegado igual que las demás y compito pues contra todo el mundo, igual que todas. Y cualquier cosa que no podía pues decía al entrenador que me lo adaptaré y ya está. Pero nunca he sentido que sea un obstáculo muy fuerte para mí. Tienen que intentarlo si les gusta mucho, tienen que intentarlo. Y que pues eso, que al final nada es tan difícil como parece. Y todavía quedan sueños por cumplir. De hecho, en julio viajarán a Suecia a las paraolimpiadas. Lola y Yera han demostrado que el deporte es inclusivo. Pues de un gran premio en el patinaje a otro muy merecido en la pelota. ¿Qué dos navarros han ganado este año el campeonato de parejas? La respuesta correcta es la B, Pello Echeverría y José Javier Zabaleta. Con este último tanto, Echeverría y Zabaleta se imponían ante Altuna y Martija. Fue una final muy emocionante y disputada. Los navarros se colocaban 14-21 arriba. Es decir, con la ventaja de siete tantos. Pero no fue tan sencillo. Altuna y Martija demostraron ser unos duros rivales. Y acortaron distancias con un 20-21. Al final, los azules consiguieron cerrar el 20-22. 3.000 personas disfrutaron de este apasionante partido de 91 minutos y que contó con 801 pelotazos a buena. Esta victoria da la quinta chapela Zabaleta para Pello. Es la primera. Tras contar las respuestas correctas y realizar el sorteo, damos la enhorabuena a... Marco Zocos, socio número 1334. Pues Echeverría y Zabaleta no han sido los únicos premiados. Marcos también gana hoy exactamente dos pases de una hora para disfrutar en el Trampolin Park Salto Callam de Cordovilla. Y la semana que viene volvemos a sortear más premios. Esta vez, dos entradas para el Acuarium de San Sebastián. Solamente tenéis que contestar a esta pregunta relacionada con la geografía navarra. Podéis enviar vuestras respuestas a nuestro correo a clubchiquipanda.natv.es No os olvidéis de adjuntar vuestro nombre y apellidos y número de socio o socia. Y dicho esto, vamos a pasar a las chiquirrecomendaciones. Esta semana estamos de enhorabuena porque entre la cartelera encontramos buenas propuestas. Volamos al Amazonas y a China. ¿Es un cachorro de jaguar? Te voy a llamar, Hope. Siempre te protegeré. ¿Hope? Le he dado vueltas a lo del cole. Me voy a ir. Emma, vas a ir y punto. Buenos días, chicos. Tengo que ir a por las ranas del laboratorio. Voy a vomitar. ¿Qué haces? Llamar a la Asociación contra el Maltrato Animal. Nuestra chiquirrecomendación nos traslada hasta la selva amazónica. Una niña decide volver al pueblo de su infancia al conocer que está bajo la amenaza de traficantes de animales. Una película emocionante sobre la vida de la selva y su fauna salvaje. Debemos ir a salvar a Hope. Nos fuimos de la selva hace ocho años. No vamos a ningún sitio. Pese a todo, has venido. La señorita Seymour me ha seguido desde Nueva York para impedírmelo. Oye, tenemos que llamar a tu padre ya. Todo va genial. ¡Pero es que te has vuelto roja! Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Y de la selva a la china imperial. Una niña ayuda al último de los dragones a escapar y se une a él en una apasionante misión para recuperar el tesoro más preciado. El último huevo de dragón. Van a disolver la cáscara de un huevo de dragón. Pero se le acaba el tiempo. Ayúdanos. Solo tú puedes ayudarnos. Proteged a su majestad. El resto, venid conmigo. Yo no sé controlar mi chi. A veces el camino más fácil hace el viaje más largo. ¿Cómo puede ser tan... Dragón tan rata. Salir y acabar con ese dragón. ¡Nos ataca un dragón! ¡Cuánto poder! ¡Corre! Estaba esperando este momento. Películas muy diferentes pero apasionantes. Historias y muchas tenemos también en nuestras recomendaciones. Ya sabréis que en unos días se celebra el Día del Libro. Por eso hoy recibimos la visita de María. Ella tiene una librería en Elizondo, Cascamelón. Por eso hoy nos cuenta unos libros y unas historias diferentes y preciosas. Caixo, ¿qué tal? Soy María. Tengo una librería en Elizondo. Hoy os traigo unos libros muy chulos de los que vamos a hablar para la Semana del Día del Libro. Os voy a hacer diferentes propuestas. Algunas divertidas, otras por otros motivos. Ahora os lo enseño. El primer libro que he traído es La bruga glotona, editado en páginas de cartón. Perfecto para los que os gusta pasar páginas sin parar, como los más pequeños. Son ilustraciones muy vivas y con él podemos trabajar el paso del tiempo y de los días de la semana. Al principio la oruga está dentro de un huevito, pero ¿qué pasa si cada día va comiendo cosas distintas? Mirad qué chulos los troquelados. Al final, cada día de la semana come algo distinto y cuando llega el sábado se pega la merendola. Luego ya veremos qué es lo que le pasa a la oruga al final del libro. No os lo cuento porque es divertido esperar la sorpresa. También os he traído otra propuesta distinta, Nos tratamos bien. Es un libro que trata sobre los diferentes que podemos ser todos y la poca importancia que ello tiene cuando lo importante es tratarnos bien y respetarnos a todos. Es un libro que trata sobre, pues hay niños que les gusta, pues jugar a cartas, jugar a fútbol, jugar a construir, jugar a hacer castillos de arena, pero eso, eso da igual. Lo importante es el respeto mutuo y tratarnos bien los unos a los otros. Las ilustraciones son muy chulas. Lucía Serrano, que es la autora, se lo ha currado muchísimo. Un acierto seguro. Ahora os traigo también una historia muy divertida, como es el fantasma de las bragas rotas. Haciendo un poco alusión al chiste, la verdad es que a muchos padres, sobre todo, les hace mucha gracia el título del libro. El fantasma de las bragas rotas vive en Villa Pesadilla. Todo el mundo le tiene un mogollón de miedo al fantasma. Y un día deciden que lo que quieren hacer es reunirse para tratar de que ese fantasma, no dé tantos sustos, todos se acercan, los más fuertes, el bombero, el maestro, todos se acercan al castillo para tratar de convencer al fantasma de que no dé tantos sustos. Pero veremos luego a ver quién es quien convence al fantasma y cómo lo convence para que deje de dar sustos. Eso tampoco os lo voy a contar. Otro libro que os traigo es El Hada Rosa. Es un libro que trata sobre los roles y estereotipos de género. Pero no a todas las niñas nos gusta jugar con muñecas y no a todos los niños les gusta jugar al fútbol. Hay niñas que juegan al fútbol y hay niñas que juegan a todo lo que os guste. En el libro, el Hada Rosa es un Hada Madrina que va a visitar a todos los niños y niñas. Y cuando llega, siempre les pregunta qué es lo que más desean. Y, por ejemplo, la protagonista les dice que lo que quiere ser es una gran jugadora de rugby. Y la Hada Rosa se enfada como diciendo ¿Cómo una niña va a querer jugar al rugby? Por favor, eso no está bien. Bueno, pues al final les hacen cambiar de opinión y le hacen ver al Hada Rosa que realmente no hay cosas de niños ni cosas de niñas. Cada uno somos libres de jugar y aprender lo que nos guste. Al final igual a la Hada Rosa, igual tampoco le gusta ser una Hada Rosa. También lo veremos al final del cuento. El último libro que os traigo es Gruñón, un libro sobre un mono que parece ser que está de muy mal humor. Todos los animales de la selva van a pasar a su lado preguntándole por qué está tan enfadado y por qué pone esa cara de enfadado. Y él lo que les va a repetir es No estoy enfadado, no seáis tan cansinos preguntándome. Hasta que al final quizá lo único que le pasa a Mono es que necesite un amigo que esté a su lado para pasar esos malos momentos de mal humor. A veces necesitamos a un compi que esté con nosotros, ¿verdad? Pues este libro es muy chulo, muy cariñoso y muy divertido. Bueno, pues esta ha sido mi recomendación de hoy. Pero hay libros infinitos y libros para todos los gustos. Si buscáis cualquier libro, María, es que me encanta el fútbol, es que me encanta la cocina, podemos buscar, seguro que hay un libro perfecto para ti. Si no lo queréis, podéis contactar conmigo en mi librería Cash Camelón y buscamos tu libro favorito. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias, chiquis. ¡Aur! Muchas gracias, María, por las propuestas. Ya tenemos la mirada puesta en ese día. Desde luego, la semana que viene llega con fuerza. También con muchos espectáculos. Para que conozcáis todos los detalles, os presento la agenda. Comenzamos la agenda con la película La niña que sabía caminar al revés. La sesión tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Planetario de Pamplona. Tras la peli, se mostrará el cielo de ese mismo día. Las entradas tienen un precio de 6 euros. El 27 de abril podréis disfrutar de Rube. Esta propuesta de circo en familia llega a la Casa de Cultura de Mutilva el sábado y a la de Burlada el domingo. Pelotas, diábolos y mucha luz por tan solo 3 euros. El domingo, el Centro Cultural de Noaína acoge una función en euskera. Con tu cantar y recoge las canciones que tenemos en la memoria de diferentes géneros y ritmos. Es un espectáculo que une música y marionetas. Y estos días la ribera está de enhorabuena. Ya ha comenzado el esperado evento anual, la Semana de las Verduras. Durante dos semanas podemos encontrar actividades y espectáculos que ponen en valor el producto local y la labor de los agricultores. Hoy visitamos Riva Forada para participar en un taller de Masterchef. Y nos acompaña el Colegio San Bartolomé. Hola chicos y chicas, soy Cristina y vengo a hacer un taller de Masterchef con los alumnos del Colegio de Riva Forada. Pues la actividad es un taller de Masterchef en los que vamos a realizar 3 platos, 3 tapas. La primera consiste en el sushi bimbo que es una rebanada de pan bimbo. La tienen que aplastar con unos rodillos que hemos dejado uno por mesa. Y pues le vamos a dar diferentes ingredientes. Cada uno lo montará como más le guste. Tenemos pavo, salchichón, salchichas, queso, queso de untar. Cada uno le pondrá lo que quiera. Lo tienen que enrollar y lo cortarán en trocitos dándole forma de sushi. En Masterchef estamos haciendo un montón de actividades de comida. Hemos cocinado como un sushi con pan bimbo y estamos haciendo Masterchef y estamos haciendo recetas y nos lo estamos pasando muy bien. El rollito. ¿Y por qué te ha gustado tanto el rollito? Porque teníamos que envolverlo y porque tenía muchos ingredientes. Tenemos la flor de tomate, tenemos tomate, zanahoria, pepino y una oliva como la guinda. Una ensalada de flor, tomate, olivas, zanahoria y pepino. Con tomate, estos, los pétalos de la flor y en medio hemos puesto una aceituna y el tallo es una zanahoria y la hierba son pepinos. Último de postre tenemos la brocheta de frutas que hemos traído fresas, uvas, plátano y naranja. Son ellos los que van eligiendo lo que quieren poner y hay veces que igual no quieren ponerle una fruta porque no les gusta tanto pero ven que les falta un poco de color y dicen, pues sí que le voy a añadir una uva porque me queda más bonito y luego incluso se la comen porque dicen, pues lo han montado ellos y quieren probar todo lo que montan. Pinchitos de fruta. Son platos que son así saludables y que igual no suelen comer tanto en sus casas porque no se los presentan de una manera así tan divertida. Oye, ¿y es más divertido comerse las verduras así con dibujos? Sí. ¿Y por qué? Porque es como que te estás comiendo un mundo. Que vean que ellos mismos también pueden ir haciéndolo. No son platos con muchísima elaboración pero tienen que empezar a cortar, montar las cosas, tener un poco de cuidado a la hora de usar los cuchillos y ya pueden ir conociendo estos alimentos. La verdad es que con el grupo anterior que hemos tenido se lo han pasado bastante bien y yo pensaba que igual con la flor de verduras iban a tener más problema pero estaban todos deseando comérselo. La tienen en algunas vistas pero no han llegado a probarlos porque igual no les gusta tanto visualmente pero a la hora de ser ellos los que lo manipulan y ven que quedan así más bonitos les llama la atención y ya ceden un poco más a la hora de comérselo e incluso les gusta bastante. Pepino y también me gustan el guisante y la judía verde. Tomate. El pimiento. Está muy sabroso. Sí, alguna vez había cocinado y me está gustando mucho. Luego les entregamos un diploma a todos por la participación porque creo que realmente todos han implicado muchísimo. Es muy divertida y súper guay. Es muy fácil porque me ayuda a mi grupo y me lo estoy pasando muy bien. Me gusta mucho cocinar y me lo estoy pasando muy bien. Adiós chicos y chicas espero que os hayáis divertido un montón y que os animéis en vuestras casas a hacer platos saludables. Y antes de despedirnos nos escapamos al sur porque este mes es muy importante en Andalucía por la Feria de Abril. Pues os adelanto que Navarra también se ha celebrado. Cientos de personas se han acercado a Burlada con sus mejores trajes y han bailado y participado en el concurso de casetas. También hemos encontrado niños y niñas. Es una feria que organizamos cada año y en abril siempre hacemos la feria de abril de Sevilla pero la trasladamos a Burlada. Somos una gran familia somos más o menos 98 personas que componemos el grupo Alegrías de Burlada y cada grupo gestiona su caseta. Es como una piña, una gran familia y es la manera de poder organizar. Organizamos una actuación del grupo Flamenco Alegrías de Burlada en la que vamos a hacer todo tipo de bailes sobre todo en ferias sevillanas, por supuesto. Muchas rumbitas y también habrá algunos palos del flamenco como son fandangos, alegrías, bulerías. Era mi sueño bailar pero mi sueño se ha hecho realidad. Me gusta bailar de todo. Me gusta la sevillana, el flamenco, todo. Que nos gusta bailar. Mi madre bailaba y me gustaba mucho entonces me hace gustar y bailar. También los traje porque son súper bonitos. Son súper bonitos. Nos vemos la semana que viene. Seguiremos repasando las mejores actividades que nos deja la Semana de la Verdura. No os olvidéis de conseguir vuestro carnet en navarratelevisión.es barra Club Chiquipanda. Adiós. ¡Gracias!